Uf, esto es monumental. Donde jamás los dioses tuvieron entrada, Cristo vivió tan intensamente su vida que al morir, se le abrieron las puertas del reino donde ni los dioses pueden entrar. Y se hizo con los muertos. ¿Y eso qué significa? Primero, que llenó de vida cualquier lugar, incluso el lugar de los muertos. Fíjate. Los que leen mal dicen, ahí estaban nuestros primeros padres semi-encadenados. Encadenados no, si eran sombras, cualquier encadena una sombra. Ahí hay como plásticos, ahí tirados. Y va a Cristo y los recupera. Sí, está bien dicho, pero es mucho más. La teología griega está pensando una imposibilidad. ¿Qué es lo que podemos decir que hizo Cristo cuando muere? Pues fíjate, lo que ningún dios pudo hacer. Con su muerte, bajo al reino de la muerte, claro. ¿Ves qué interpretación de la muerte? Los vivos ni los dioses no entran en el lugar de los muertos. Al lugar de los muertos van los muertos. Y como Cristo está muerto, vaya. Pero en esta área, mata la muerte, lo inunda de vida. Esto por un lado. Es decir que con la muerte, Cristo desde Galilea hasta la resurrección, vivió de tal manera que se franqueó a sí mismo las puertas del Hades, donde los muertos están muertos. Y los vivificó. Pero más, San Basilio en el siglo V comenta esto en griego y es magistral. No solamente esto, es que es mucho más. La muerte de Cristo es una dimensión tal, la muerte de Cristo es nuestra propia muerte, es una dimensión tal que no sólo permite a Cristo entrar por la puerta prohibida del Hades, a los infiernos donde ni los dioses entran, sino que baja a inferna. Inferna en latín son las cosas inferiores, eso es un neutro plural. Las cosas inferiores. Es decir, Cristo con su muerte, tiene la entrada libre hacia las profundidades infernas. Y Cristo muere y llega a lo más profundo del hombre. Si tienes muertos dentro de ti, Cristo si entra, te los libera. Primero. A las profundidades de la historia, si hay pozos negros en la historia, Cristo ha estado allí y los ha vuelto a la vida. Si el futuro tiene cosas negras, noches, en las cosas negras del futuro, en las profundidades, ha estado Cristo. Dice San Basilio, con su muerte, Cristo y su sangre llegó hasta el eje de la tierra. Qué bien dicho. El eje. ¿Ves? El cogollo de la tierra, el eje donde la tierra da vueltas y se sustenta, allí ha alcanzado la presencia de Cristo. Es decir, la muerte de Cristo. Y la mía es la llegada a las profundidades. ¿Cómo llegaré yo a lo más profundo de mí? Muriéndome. Yo no he estado en mis profundidades todavía. Son inéditas las mías. No ha estado nadie ni yo. Cuando me muera, sí, entraré. Y entraré y en aquel momento resucito. Las libero. Las profundidades de la historia, pues nadie ha estado todavía. Pero Cristo sí. Cristo ha llegado hasta el eje de las cosas. Las profundidades de la historia. Incluso del dolor. Hay noches negrísimas de dolor. Cristo ha estado allí. De forma que si tú te metes por el sufrimiento, los campos de exterminio, por ejemplo, con sus inmensos sufrimientos, a esas profundidades ha estado Cristo. Y de allí ha venido vencedor de la muerte. Tú tienes un horrible dolor de soledad, espanto en la vida y pasas años solitario, devastado. En esta devastación ha estado Cristo y ha venido desde allí hasta la vida. Es decir, no sucederá en toda la historia una negrura tal en la cual Cristo no haya estado y de la cual no haya venido resucitar. Fíjate en la resurrección lo que significa. Bajar a las profundidades, bajó a los infiernos, pero para llenar de vida las profundidades. Es decir, fíjate que anunció nuestra historia tan zarandeada en su cogollo ha sido redimida y ya resucita. Toma. Nuestro ser del hombre, tan manoseado, tan profanado y tan poco conocido, como hemos visto hoy, por ejemplo, por la parte femenina, ya ha sido alcanzado por Cristo y ya camina hacia la resurrección. El siglo 44, que aún ha de venir con todos sus problemas, ya ha sido alcanzado por la muerte de Cristo y camina hacia su resurrección. Y todo el sufrimiento humano, con toneladas de sufrimiento que estamos sufriendo todos cada día, toda esta negrura humana, ya ha sido alcanzada en su cogollo por Cristo y camina hacia la resurrección. Por tanto, cuando Cristo resucita, no solamente es Dios, no solamente es hombre que después de la muerte vive, sino que es el reino de los muertos que después de la resurrección de Cristo se pone todo de pie y ya camina hacia la resurrección. Cristo, con su resurrección, ha matado la muerte y es nuestra propia resurrección. Por esto, el anuncio de la Pascua se puede hacer como San Mateo empezando, pero recordando que antes de la Pascua ha habido la bajada a los infiernos. Y eso se logra por la muerte. La muerte que llamamos Redentora, pero que desde la mitología ahora quiere unas sonoridades muy especiales. No llegarás nunca tú a una filosofía tan negra, la de Nietzsche, por ejemplo, del Nikilismo, una filosofía tan negra, tan negra, tan negra, en cuyo cogollo al final no encuentres una lucecita que es la presencia de Cristo y verás que esta misma filosofía puede ser redimida o ya lo es y ya camina hacia la resurrección. Es decir, que la resurrección empezó en el silencio y en la paz desconocidas de Galileo. Por eso las mujeres, las mujeres, tienen la obligación de correr, hay que correr mucho, y anunciarle a los hombres, a los que solamente son hombres, es decir, masculinos, de razonamiento, anunciarles que la resurrección está en marcha, pero que empieza en Galilea. Allí deberéis. O sea, que el que quiera ver a Jesús el día de Pascua, no le verá. Fíjate qué bien. Sino que se le ve, en la predicación de San Mateo, en el esfuerzo de cada día, en el silencio y en la serenidad. Ahí está en Pascua. Ida a Galilea y allí le veréis. Pero esto solamente lo pueden decir las mujeres. Por esto, este siglo XXI que estamos esperando es un siglo que será cada vez más irracional, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, es decir, metarracional. Habrá superado la razón, que trabaja, es parte nuestra, pero no como meta. Además de explotar en su totalidad la razón, ya va descubriendo un mundo nuevo. Y un mundo donde la belleza y el sentimiento están por encima de la razón. Un mundo donde la Pascua suena con toda su intensidad. Este mundo solamente no es esfranqueable a través de la mano femenina. Por esto las mujeres tienen la obligación de ser cada vez más femeninas, por esto no podemos confiar en los movimientos feministas que apuntan a masculinizar a la mujer, estos son desertores, sino todo lo contrario. Hemos de apuntar a movimientos feministas con tal autonomía de la mujer que pregonen que la mujer ha de ser conocida porque tiene valores propios y que no tiene para qué, en absoluto, copiar nada de los hombres. Por esto el Papa, que como los evangelistas dice más de lo que sabe, en la Mulieris Dignitatem, dice cosas espléndidas como estas, con las cuales ya termino pero que tienen que estar aquí para lo que voy a decir. Hemos dicho que Dios viene, nos llega a través de lo femenino, ¿verdad que lo hemos dicho así? Es decir, que si Dios me ha pillado a mí, ha sido en mi parte femenina. Eso es tan verdad que Dios nos llega a través de lo femenino, que hay una constatación histórica. Cuando Dios vino a ser hombre entre nosotros, nos llegó a través de una mujer, ¿verdad? Dios llega a través de lo femenino. No vino a través de San José. El pueblo no hizo nada encima. A través de una mujer. Es que es curioso. Cuando Dios llega, llega a través de lo femenino. Hecho constatable. Cuando Dios se encarnó, se encarnó a través de una mujer y pudo hacerlo de mil otras maneras. Muy bien. Esto por un lado. Es que además, cuando Dios estuvo con nosotros, que es Cristo, que es hombre y Dios verdadero, recuerden Calcedonia, no lo pierdan de vista ahora. Ahora estoy utilizando muchas clases dadas que no pueden olvidar. Calcedonia dijo que Dios, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Verdad que sí? No, no lo dijo Calcedonia. No lo dijo. Ese I, esa conjunción copulativa, está mal puesta. Los calcedonios eran griegos, siglo V, 451, y sabían lo que decían. Cristo es, al ese Ioseos, Dios verdadero, y al ese Iosántropos, y hombre verdadero. Este I, lo ponemos nosotros, Calcedonia, puso al ese Iosántropos, o ti, o ti en griego es la causal, al ese Ioseos. Es decir, Cristo es verdadero hombre porque es verdadero Dios. ¡Qué hermosura! No se puede ser hombre en totalidad si no se alcanza a Dios. Eso es todo. Eso es todo. Eso no es la religión ninguna, es todo lo contrario, es más allá de toda religión. Hay muchos cristianos que justamente no llegan a ser nunca hombres porque no es verdadero Dios, por culpa del cristianismo que practica. Y puede haber muchos sintoístas que es verdadero hombre porque es verdadero Dios, gracias a que no es cristiano. Esto puede suceder. Es como la resurrección sucede más allá de toda situación humana, de todo espacio y tiempo. Bueno, pues, si Dios nos alcanza por lo femenino, y de hecho vino por lo femenino, y Dios nos alcance en la dimensión en que tenemos, que tenemos de verdadero humano, habrá que decir lo siguiente. Entonces, Dios suena dentro de nosotros según la capacidad disponible que tengamos. Si tú vas a Dios por la razón sola, Dios no te alcanza, porque nos alcanza por la razón superada por el sentimiento. Si ustedes dan entrada a lo femenino del anuncio de Pascua, estos días de Pascua, por la parte femenina, si se dan un poco más de entrada de lo que toca, la razón se pondrá de piedra. Pero tú eres tonto, parece mentira. Esta es la razón que viene por sus derechos. No se preocupen. La fe es aceptación de Dios. No es razonable la fe. La teología nos dice que la fe es un primer movimiento de aceptar a Dios en el misterio, en lo imposible. Si entra Dios por este sentimiento del anuncio de Pascua, y te invade el sentimiento, entonces, poco a poco, la razón... Primero se encrespa la razón y dice, no seas idiota. Esta simbología es cosa de tontos. Pero después, si la aceptas, si aceptas a Dios en tu vida, Dios crece de tal manera que incluso invade la razón. Y llega un momento en que la razón es razonable, aceptando lo que ella no puede entender. Y llega, por tanto, que la fe, aceptada por debajo de la razón, al fin invade la razón. Es fides querenc interlectum, que decían los medievales. Al final, el intelecto entiende que lo mejor que puede entender es aceptar lo que no entiende, que es la gran valentía de la razón. Bueno, así que, si la razón, si lo masculino, vuelve por sus derechos, hay que estar preparados y dar entrada a estas sonoridades de lo femenino para que veamos lo que significa. En la persona de Cristo sucede lo mismo. Cuando Cristo viene, es verdadero hombre porque es verdadero Dios, viene a la vida, y normalmente entendemos, Cristo viene y lo sabe todo. Bueno, pues ya se encarga San Lucas de decirnos que no, tengan cuidado que no, y no tengan miedo. Pero no lo sabía todo. Cristo es Dios y hombre a la vez. Muy bien. Pero el Dios que Cristo es le va diciendo al hombre que Cristo es las cosas que ha de saber el hombre según las necesita saber. Para la gente que cree que Cristo llegó sabiéndolo todo, yo le digo, ¿Usted cree que el día de Navidad, cuando llegan los pastores, que dicen, ¡Hola, buenas noches! Jesús no hablaba el día de Navidad. ¿O sí? No sabía hablar. Y es que Cristo lo sabía todo. ¿Qué iba a saber? Dios, que era él, le revelaba al hombre, que era él, según crecía San Lucas. El niño, justamente, además, en un momento femenino, María ha intervenido en cruzalén y ha dicho, niño, ¿por qué hiciste esto? La reina es su madre. Y fue una ocasión porque Cristo lo ha soltado. Pero tú no sabes que está en las cosas de mi padre. Es un momento de revelación. Se fue a Nazaret, les estaba sometido, y él, en Nazaret, Galilea, se fue a Nazaret, el niño le estaba sometido y crecía en edad, en sabiduría. ¿Ah? San Lucas. Ah, pues no lo sabía todo. Y encima en gracia, gracia es presencia de Dios. O sea, el niño que era hombre, y Dios, crecía en presencia de Dios. Dios trasvasaba la divinidad en la humanidad según el tiempo, con el tiempo. Dios crecía, crecía. O sea, Cristo no lo sabía todo. Muy bien. Pues hay que suponer esta situación que el Papa no dice, pero que es muy fácil de imaginar. Cristo viene y es Dios. Pongamos ahora, en vez de Dios, que es Él, pongamos el Padre y nos entendremos mejor. Cristo viene. Como viene masculino, piensa de aquí, claro, esto le guía. Muy bien. Pues vengo y voy a ser el Redentor, supongo que en algún momento se enteró, bueno, Dios se lo dijo, bueno, puede ser el Redentor. Pero cuando sabré yo que es el momento de hacer una cosa y ir revelando, Dios le diría, te lo irán diciendo, tu parte femenina. Lo femenino es la intuición, no la sapiencia, no el saber. Por tanto, Cristo viene sabiendo como hombre, sabiendo y va, sabiendo, crece en sabiduría. Pero al mismo tiempo, no a Él directamente, sino a su parte femenina, le irán diciendo cuando es hora de hacer una cosa. Y esto lo cuento en el Evangelio en términos simbólicos del Génesis. Es decir, cuando Cristo como hombre y Dios va guiado por la razón, si hay que tomar decisiones más allá de la razón, se lo dice lo femenino. ¿Y cómo lo dice el Evangelio que se le dice a Jesús? A través de una mujer. Empecemos. Cristo ya ha sido bautizado, o sea, ya ha pasado en Nazaret, sometido a María, es importante. Pero empieza, ha sido bautizado, empieza la vida pública. Y lo primero que nos cuenta San Juan, en el capítulo séptimo, es que lo invitaron un día a unas bodas en Cana de Galilea. Y los pobres novios habían calculado mal el vino, o los invitados, o la sed de los invitados, habían calculado mal. Y después la mujer, vea la intuición, qué bien dicho. La mujer, a lo mejor quiere decir la parte femenina de Jesús, no lo sabemos. El Evangelio va a la mujer. La mujer abre un ojo y dice, niño, me falta vino. Y el niño, humano, masculino, dice, no ha llegado mi hora, no te metas conmigo. Paz. Pero la mujer dice, a los tíados, hacer lo que os diga, por ahí atrás. Y Cristo dice, Cristo dice, tate, tate, es la hora. Y convirtió el agua en vino. Y añade San Juan, preciso. Este fue el primer milagro que hizo Jesús y creció la fe de sus discípulos en él. Hay mucho más todavía. Cristo es judío y anuncia el Evangelio a los judíos y ha sido enviado para los judíos. Pero, hombre, pero, y mi, la redención que yo voy a proclamar, ¿no es para todo el mundo? Sí. Y si yo empiezo con los judíos, ¿cuándo sabré yo que es hora de anunciar también a los paganos? ¿Te lo dirá lo femenino? Un día pasa que es sobre la frontera de Tiro y Sidón, el Líbano de hoy, donde hay bofetadas. Y en aquel momento que va a ser la frontera, una mujer cananea, una pobre pagana, dice, Señor, tengo una niña que está muy mala, ¿podrías curar? Y Jesús se la mira y dice, yo he sido enviado masculino a las ovejas de Israel. Eso es lo que yo sé. Pero el padre le ha dicho, cuidado, cuando sea la orta, una mujer te dirá, ¿eh? Y la mujer dice, no, pero también, y Jesús dice, fíjate, no es bueno quitar el pan de los hijos para echarlo a los perros. Perra la llamó. Y la mujer dice, sí, Señor, es verdad, pero los perritos también comen de la amiga. Anda, que se cure tu hija. Y en aquel momento se anuncia la salvación a los paganos. ¿Quién se lo ha dicho que era la hora? Hay otro mensaje, los judíos y las religiones de la tierra tienen sus dioses y sus lugares sagrados. Y Cristo viene a decirnos que no hay lugares sagrados. ¿Cuándo lo dirá? Pues su papá le dijo, una mujer, ya te lo contarán cuando sea la hora. Un buen día estaba Jesús en el brocal de un pozo, el de Jacob, el más viejo pozo de la tierra que conocemos. Ahí sediento, llega una mujer y Cristo empieza a hablarle de agua. Y la mujer dice, tú eres tonto, no tienes ni cuerdas, me quieres dar agua tú. Parece mentira. Pero Jesús la enrolla y al final la mujer, que venía de sitios muy feos y desamarilla, que es lo peor que le puede pasar a un hombre, abre los ojos y dice, tú eres un profeta. Te voy a hacer una pregunta, quizá con mala intención. Los judíos, que sois vosotros, decís que a Dios se le adora en el templo de Jerusalén. Y nosotros, los samaritanos, decimos que en la montaña. Como veo que eres profeta, te hago una pregunta, ¿dónde se adora a Dios? ¿En el templo o en la montaña? ¿Estáte? Es la hora. Mira guapa, ni en el templo ni en la montaña. Los que adoran a Dios le adoran en su corazón. Se ha cargado todas las iglesias de una vez. Para eso venía. A Dios se le adora en el corazón. Otra vez, Galilea, nada de templos, el interior de uno. En Jerusalén, en el judaísmo del tiempo de Jesucristo, había una secta muy docta, los sabios, que eran los saduceos. Esto no creían en la resurrección. La resurrección es una cosa muy nueva en las religiones de la tierra. La primera noticia seria es de los macabeos, la lucha de los macabeos del año 150 a.C. Cuando Cristo llega, apenas se tiene un poco de intuición. Platón, en el siglo IV, había dicho tis oide oti. ¿Quién sabe si después de vivir o después de morir vivimos? Pero, ¿quién sabe si? En cambio, los macabeos ya tenían otras ideas. Los saduceos eran aquellos contemporáneos que decían no hay resurrección de los muertos. Incluso se atrevieron con Jesús, como hablaba de ella, ahora lo diré. Le dijeron, ¿ah, sí? ¿Hay resurrección de los muertos? Ja, decían los saduceos. Pues mira, guapo, vamos a ver. Una mujer se casa y se le muere el marido o lo acaba ella. Y, claro, como son siete hermanos, según la ley levítica, ha de casarse con el segundo y se casa con el segundo. Pero también lo acaba y se casa con el tercero. Y así los siete, poderosa mujer, así los siete. En la resurrección de los muertos, ¿de cuál de los siete es esposa? ¿Los ha de contentar a los siete? Claro, no puede ser, evidentemente. Habían acabado con la resurrección. Y Jesús dice, mira si es una regla fácil, dice, es que resulta que después de los muertos de la resurrección ni se casan ni son casados. Son hijos de Dios. Bueno, pues esta verdad de la resurrección que sonaría novísima en los judíos, Cristo venía a anunciarla. Hoy estamos hablando de la resurrección. ¿Cuándo lo voy a soltar, papá? Ya te lo dirá una mujer. Murió Lázaro. Jesús se hace el tonto. Y al final llega lo primero que hace la hermana de Marta, de Lázaro, a quien Jesús amaba, dice San Juan. Es decir, Marta era muy amiga de Jesús, se le presenta y dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sería tontina, pero dijo una verdad que todavía no hemos asimilado hoy. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta está diciendo, donde está Jesús no muere nadie. ¿O no? Casi nada. Casi nada. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, claro, como le gusta que le hagan cosquillas, dice, bueno, no te preocupes, tu hermano resucitará el último día. ¿Qué es lo que decimos los curas cuando se mueve uno? Ya resucitará en el último día. Y Marta dice, ya sé que resucitará. Como, claro, el último día está lejos. Y Jesús ya aquí se pone de pie y dice, Marta, yo soy la resurrección. Si yo estoy aquí, tu hermano está en la resurrección. Ya. Fíjate. ¿Quién se lo hace decir? Yo soy. No solamente se resucita. Ya empezaron a resucitar. Yo soy la resurrección. ¿Quién se lo hace decir? Marta. Una mujer. Y para correr. Al final resucita. ¿Y quiénes nos lo cuentan? La pizarra. Las mujeres. Síntesis, pues. El Papa dice lo siguiente. En la Mulieris Dignitatem, digo que el Papa dice cosas que van más allá de su opinión. Cristo, en su vida, habla con las mujeres acerca de las cosas de Dios y ellas siempre le comprenden. Jung en persona. se trata, fíjate lo que dice el Papa, se trata de una auténtica sintonía de mente y de corazón. Cristo sintoniza con las mujeres de mente y de corazón. Con las mujeres y con la mujer que cada uno es por aquí dentro, ¿Dónde sintonizo yo con Dios? Por mi lado, por la mujer. Digo que es del Papa, es una auténtica sintonía de mente y de corazón. Una respuesta de fe. Es decir, donde yo sintonizo con Cristo, esta es una respuesta de fe y es en las mujeres. En la mujer. Jesús manifiesta aprecio por la respuesta femenina. Falta un trozo más. Desde el principio de la misión de Cristo, la mujer demuestra hacia él y hacia su ministerio una sensibilidad especial. Cosa que nos muestran los hombres. La mujer, desde que Cristo aparece, ya lo han visto, por esto he hecho el recorrido a través del Evangelio tan rápido, si quieren pueden leer, el Papa mismo va citando los casos de las mujeres del Evangelio. Desde el principio de la misión de Cristo, la mujer demuestra hacia él y hacia su ministerio una sensibilidad especial que corresponde a una característica propia de la feminidad. Es decir, que por donde Dios suena bien dentro de nosotros es por el lado femenino. Digamos pues que la Pascua, que es primavera y que es domingo, que es fiesta, que es estética y que es maravilla, es una fiesta femenina, donde lo femenino de nosotros. Es decir, nuestras profundidades, los infiernos, las profundidades de nosotros, son alcanzados por el misterio de la luz y de la primavera que es la resurrección de Cristo. Digamos pues que la Pascua nos interpela por aquello que tenemos de más nuestro nosotros, que es el lado de la sensibilidad, de la admiración y de la captación de la belleza, el lado femenino. Que Dios les conceda una feliz Pascua. Nos vemos el próximo sábado. No abrimos diálogo muy tarde hoy. Muchas gracias. Gracias.